ahí se ve su función no necesitan a todos, bueno, los más ricos sí dan dinero, podemos ver luego las cantidades monstruosas de dinero que recibe Israel pero claro, nosotros sabemos las que el Estados Unidos el gobierno estadounidense da Israel, porque eso de alguna manera están los presupuestos, pero cuidado luego hay más cosas que no aparecen que son las desgrabaciones fiscales que esto lo he encontrado buscando, haciendo mis pesquisas y luego las donaciones privadas si tuviéramos datos sobre eso sobre las desgrabaciones fiscales ya tengo algo, pero luego están las donaciones privadas, que eso no aparece en el monto, entonces ahí se ve que sí, que son menos los judíos pero son los más poderosos y dan ingentes cantidades y los otros acostumbran a ser, repito gente que se empeña una función en el mundo de la cultura, ya tiene además el control de los diarios y eso lo tiene el capital judío como lo hemos demostrado con las fuentes de Johan Galton lo hemos enlazado muchas veces pero también en las universidades y con intelectuales que sí que te están criticando Israel pero ahí hacen su función que es la que acabo de describir y siempre como montando guardia para que no haya una oposición nacionalista al nacionalismo judío que siempre sea una oposición de tipo blando diciendo son hipócritas Occidente no cumple los derechos humanos sean coherentes algo que se queda en puras palabras como se queda en puras palabras pues las resoluciones de los tribunales de la Haya que sí que queda muy bonito pero no pasa nada o sea ellos hacen su resolución y risas en off pronto voy a hacer un artículo sobre esto pero siempre que ese campo que se opone Israel sea el humanitarista universalista liberal derechos humanos progresista y quien levante ahí el dedo y eso lo veis en las manifestaciones contra el sionismo ¿quién están ahí? no te metas ahí sin compartir es que te echan o sea ya lo hemos visto ¿no? o sea lo sabemos y para eso están aquellos antifasionistas ¿no? que también mostramos cuando hablábamos de pandemia digital etcétera ¿no? bueno aquí tengo un artículo que habla de cinco claves para explicar el apoyo incondicional de Estados Unidos a Israel si lo quieres poner a ver qué dice vamos a ver un poco un poco para explorar cómo está el estado el estado de opinión ¿no? sobre el tema vamos allá se me ha jorobado la cámara perdóname antes me he caído si ves que salgo del directo que me caigo o lo que sea tú sigues hablando que tú sigues en directo y no hay ningún problema me he caído dos veces entonces bueno espero no tener problemas pero la cámara se me ha ido bueno seguimos lo voy a traducir para la gente y algunos gente que no sabe inglés como yo que viene traducido dice en este momento está hablando Biden en este momento trágico quiero decirles a ellos al mundo entero y a los terroristas en cualquier lugar de Estados Unidos que Estados Unidos está con Israel nunca dejaremos de apoyar así se expresó el presidente estadounidense Joe Biden nada más conocer el sorpresivo ataque llevado a cabo por el grupo islamista palestino Hamas contra territorio israelí el pasado 7 de octubre que se saldó con al menos 1.300 muertos incluyendo 20 ciudadanos desde entonces Biden ha demostrado en repetidas ocasiones el apoyo de Estados Unidos a Israel incluso este miércoles viajó a Tel Aviv donde se reunió con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu para mostrarle su respaldo además el portaaviones más moderno de la armada estadounidense fue trasladado al Mediterráneo y se enviaron refuerzos para la cúpula de hierro el escudo antiaéreo israelí pero la postura de Biden y su rápida decisión de apoyar militarmente a Israel no son nuevos en la política de Washington por eso nos preguntamos ¿de dónde viene este apoyo incondicional a Israel? de eso te hablamos en este vídeo desde el final de la segunda guerra mundial Israel ha sido el país del mundo que ha recibido la mayor cantidad de recursos de Estados Unidos se estima que entre 1946 y 2023 ha recibido 260 billones de dólares pero el apoyo no se limita a eso Estados Unidos utiliza con frecuencia su poder de veto como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para proteger a Israel de sanciones o condena internacional ante los que le acusan de ocupar el territorio autónomo palestino aunque Estados Unidos siempre ha defendido formalmente la solución de los dos estados uno israelí y otro palestino en la práctica los estadounidenses han hecho poco para presionar a Israel para que adopte esta solución según Stephen Soons profesor de política y fundador del Centro de Estudios de Oriente Medio de la Universidad de San Francisco en California si bien la mayoría de los países critican tanto los ataques terroristas como los bombardeos de zonas civiles desde Estados Unidos las críticas se dirigen casi exclusivamente a los palestinos y no se censuran las acciones de Israel en sus manifestaciones desde los ataques de Hamas Biden ha evitado cualquier crítica directa a los posibles excesos de la contraofensiva israelí ya señalados por las Naciones Unidas y la Unión Europea pero ¿cuáles son los orígenes de estos lazos profundos entre Israel y Estados Unidos? Los horrores del holocausto que masacró a unos 6 millones de judíos generaron un contexto internacional que facilitó la fundación del Estado de Israel en una región ya poblada durante siglos por árabes Al final de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos y la Unión Soviética emergieron como las grandes potencias mundiales compitiendo por el liderazgo en la organización del mundo de posguerra y las áreas de influencia global Con la mayor población judía del mundo en ese momento Estados Unidos se apresuró a posicionarse a favor del nuevo país y reconocerlo Sin embargo cuando Israel invadió Egipto en 1956 en la llamada crisis de Suez Estados Unidos adoptó una postura contraria a la acción al igual que la Unión Soviética Pero una década después los estadounidenses cambiaron significativamente su posición cuando quedó claro en plena Guerra Fría que Israel podría ser decisivo en su lucha contra los intereses soviéticos en la región Así lo demostró en la Guerra de los Seis Días cuando Israel derrotó a una coalición de países árabes compuesta por Egipto Jordania y Siria que fue apoyada por los soviéticos Cuando Netanyahu comparó el ataque de Hamas con los atentados del 11 de septiembre de 2001 el primer ministro israelí movilizó sentimientos poderosos en los estadounidenses ya que en ambos casos los perpetradores de las acciones fueron grupos fundamentalistas islam En respuesta al 11 de septiembre Estados Unidos lanzó la llamada guerra contra el terrorismo utilizada como justificación para las invasiones de Afganistán e Irak y al momento actual Utilizadas como justificación lo ha dicho Bueno ya tenemos las declaraciones de Wesley Clark las hemos mostrado ex comandante supremo de la OTAN diciendo que Estado Islámico fue creado por ellos Al Qaeda también fue creado por ellos todo esto contra lo que luchan sus orígenes son la resistencia islámica en Afganistán contra la invasión soviética la invasión soviética la URSS era un país europeo invade Afganistán y Estados Unidos crea allí los gérmenes de lo que luego el embrión de lo que luego va a ser Al Qaeda tienen conexión con Al Qaeda y Estado Islámico es la ampliación con unas dimensiones pues mucho más atroces de lo que fue Al Qaeda y eso según Wesley Clark fue financiado por Estados Unidos ay perdón por nuestros aliados y amigos nuestros socios de la OTAN ¿no? decía amigos y aliados algo así era así amigos y aliados y entonces Israel y Arabia Arabia Saudita Arabia Saudita tiene unos contactos secretos digamos están ya documentados pero hay indicios se han mantenido la sombra pero ya rascando mucho en la red lo encuentras y todo eso no lo va a explicar la BBC ¿no? la BBC no te va a explicar eso tampoco creo que hable mucho de la base sociológica y cultural digamos de lo que es la cultura bíblica y esos y esos 70 millones de no sé si aparece ahora lo veremos pero intenta explicarlo todo pues en función de no sé de factores como estratégicos y tácticos cuando la cosa es mucho más profunda porque si fuera solo en base a esos factores estratégicos y tácticos no se explicaría como ha quedado demostrado que Estados Unidos ha defendido los intereses de Israel incluso contra sus propios intereses y aquí tengo tres artículos de Carré la Barca que los tienes al final al final de todo tienes Estados Unidos vasallo de Israel tienes tres de tengo sí aquí está aquí se está uno, dos y tres sí, sí, sí son artículos basados en un libro de James Petras donde queda muy claro que Estados Unidos pues no obedece a motivos digamos propiamente estadounidenses sino que está jugando un juego incluso en perjuicio de Estados Unidos para beneficiar a Israel todo esto no lo vamos a profundizar aquí pero tenéis aquí incluso la portada del libro El poder de Israel sobre los Estados Unidos James Petras un libro fenomenal la traducción lamentablemente es un poco mala yo tengo la versión inglesa y la versión castellana pero bueno se entiende y queda claro que lo que está explicando la BBC y con los que sabemos que ha dicho Wesley Clark y Richard Black es una explicación una narrativa oficial que no toca las raíces del asunto luego en Estados Unidos valló Israel 2 tenemos el ataque al Liberty donde se ve cómo actuó Estados Unidos cuando fuerzas aéreas israelíes atacaron un barco de guerra estadounidense lo encubrieron 34 marineros muertos y 173 heridos eso se prohibió a los marineros hablar sobre el tema eso sí se les dio una indemnización y no pasó nada imagínate que cualquier país del mundo ataca un barco de guerra estadounidense y provoca 34 muertos y 173 seridos qué hubiera pasado con ese país lo revientan y así ¿qué hicieron? presionar a los marineros para que no dijeran ni mu los indemnizaron y ahí quedó la cosa ¿por qué? ¿por qué atacaron? ¿si estaban ahí para ayudarlas? ¿un error? ¿un error? ahí está el tema también también está también está bueno ahí hay que leer el artículo puede ser un error puede ser no lo sé pero en cualquier cualquier otra nación que hubiera atacado Estados Unidos que hubiera provocado esta masacre hubiera tenido respuesta y a veces sin atacarlos ellos mismos se inventan el ataque como aquel buque que hundieron ellos mismos en La Habana para atacar a España o se inventan unas armas de destrucción masiva aquí hay un ataque real hay un ataque real también me podías preguntar ¿y por qué en Estados Unidos los sionistas atacan a los cristianos cuando están recibiendo apoyo? porque es que ellos están encima en la escala jerárquica cuando yo hice aquel esquema de lo que era occidente lo tienes hice un pequeño esquema voy a ello un momentito ¡Gracias por ver el video!